Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, como estaréis viendo en el título del vídeo Hoy os traigo por fin la review de One The Sun Goes Down, el tercer y último trabajo de discográfico de Selena Gomez con su banda The Zin Este disco fue publicado exactamente hace 10 años, un 21 de junio del 2011, no me puedo creer que hayan pasado 10 años ya desde el lanzamiento de este disco Para mí es un disco Gerard de Bob, esta es Selena Gomez, y si es cierto que este disco presenta ya de por sí una evolución con respecto a su disco anterior a Year With A Rain En este disco nos encontramos sonidos como Electropop, Dancepop, Pop, Synthpop, Powerpop, Europop y sobre todo todas las canciones del disco tienen un sonido coherente Una especie de estética que encaja perfectamente con la estética visual del disco con la imagen Son una especie de sonido ambiental retro que une todas las canciones y que va con la imagen estética del disco, ¿no? Que es retro, pero a la vez no te suena retro, te suena actual y es posible Algo de lo que me gusta mucho de este disco es que a pesar de que hayan pasado 10 años de este lanzamiento No te recuerda la música que se hacía por aquel entonces, ¿no? Ha envejecido muy bien Sabemos que por aquella época, por aquel entonces, Selena Gomez no participaba mucho en la composición de las letras de las canciones de su disco Pero sí, en este disco la dejaron participar más que en el disco anterior a Year With A Rain Aún así no están muchas de las canciones Este disco básicamente está lleno de muchos descartes de otras artistas que composieron para su disco y que luego descartaron, ¿no? Las compositoras principales son Antonina Armato y Sandy B Aunque también nos encontramos descartes de Kelly Clarkson, de Katy Perry, de Rene Spears, incluso Pixie Lott, que Selena también colabora con ella en el disco Entre los productores principales nos encontramos a Rock Mafia, Dream Lab, John Alexander y Toby Gaff Además de Tim James, que en su gran mayoría también han colaborado con Selena tanto que anterior y post, después de este disco El track número uno es Love You Like A Love Song, que es el segundo single oficial de esta era musical Un bob sin precedentes Y la canción más exitosa de Selena Gomez, Undiesin Es una canción que tiene una esencia retro, pero a la vez me suena un poco atemporal Porque es que no envejece esta canción, es un bob Es una canción divertida, coqueta Y describe el típico inicio de una relación en la que estás súper enamorada y súper enganchada de una persona Bang, 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 es una canción que sirvió como adelanto del disco musical por aquel entonces Por lo menos en plataformas digitales, porque los adelantos solo van así Es una canción un poco divertida, también con otro sonido retro Y es una especie de equilibrio entre cumplidos y shade Y se la dedicas básicamente, estás hablando, dirigiéndote a tu ex Diciéndole, mira, ahora soy una situación mejor, con una persona mejor, que me hace sentir mejor Porque estás con una persona que es mejor que esa mierda de tío con el que has estado anteriormente Who's this? fue el primer single oficial Es una canción que tiene un vídeo muy chulo, que me gusta mucho Selena contó que la intención de esta canción fue inspirar a sus fans Y responder a los haters Centrado más a los haters cibernéticos para aquel entonces Es un himno de autovaloración Y a la vez de rechazar todo lo negativo que venga desde el exterior No desde fuera de ti Valórate a ti mismo como tú eres y todo lo que te proponga lo vas a conseguir si te lo preparas ¿Quién se cree esa persona? ¿Quién es esa persona? Para venir a decirte a ti que no lo vales, que no eres lo suficiente como para conseguir lo que quieres We on the night con Pixie Lodge es un midtempo tirando balada aproximadamente Que habla de vivir el momento, aprovechar el ahora Vamos, un carpe diem en toda regla y es una de las canciones favoritas de Mandy Que es la madre de Selena Adoramos Mandy Pixie Lodge descartó esta canción de uno de sus discos Antes de que empezara a flopear y a desaparecer del ojo público como un artista relevante en el Reino Unido Y junto a Tobicot, que es uno de los productores, le presentaron la canción a Selena Y a la madre de Selena le gustó Que la madre de Selena tuvo bastante que ver en esta era musical Hit the Light es el track número 5, el tercer single oficial Y la última canción de Selena Gomez en The Sim, por lo menos con vídeo musical Es otro carpe diem, pero enfocado más desde el lado de olvidar el pasado Es también una canción mucho más electrónica a nivel de sonido Deja de arrepentirte de tus errores del pasado, no te reprimas a ti mismo porque si te reprimes Eso en el futuro te va a concebir a ser más infeliz Es como que el pasado en el pasado, olvídate de lo malo Lo mal hecho está mal hecho Siéntate en hacer mejor las cosas en un futuro Y en dejarte llevar y ser tú mismo siempre El vídeo musical de esta canción tiene dos versiones El track número 6 es Whiplash, una canción muy electrónica, mucho más oscura, sucia Me encanta Esta canción habla de estar pillándose por una persona Siendo consciente de que eso no va a acabar bien Porque va a llegar un momento en el que los dos vais a chocar Pero evidentemente queréis seguir con esto Seguís en esto, sabiendo que va a llegar ese momento Pero os tomáis las cosas más en calma Como disfrutando más el momento y aprovechando más la situación Es una canción que se puede tomar tanto a hablar de una relación seria Como de una relación esporádica Simplemente por el hecho de querer alargar las cosas Porque disfrutáis en el momento que estáis Independientemente de cómo sabéis que van a acabar las cosas Esta canción es un descarte de Britney del disco de Circus de 2008 Yo recuerdo que por aquel entonces cuando se publicó el disco En Youtube había un mashup entre el demo de Whiplash de Britney Con la versión de Selena Yo encantado Pero ya no está El track da título al disco One de Sandgun's Down Es una canción que tanto a nivel de sonidos como a nivel de letra de la canción Da nombre a toda la área, a la estética Porque también el sonido del disco y la estética está todo encajado aquí perfectamente Y fue cuando Selena empezó a trabajar en cosas conceptuales en su carrera Esta canción fue escrita por Joey Clement Que es el bajista de The Sting y Selena Gomez Solo ellos dos se dedicaron a escribir esta canción Aunque es más, o sea, tiene más crédito Joey Clement que Selena Porque Selena solamente co-escribió la canción Y la canción está describiendo un momento básicamente de juventud De mucha libertad, de aprovechar el momento, disfrutar la vida Es el momento en que empiezas ya a quedar con los amigos Hacer planes con los amigos para salir por ahí Disfrutar del sol, de lo poco que da el sol De la noche, de las estrellas Y sobre todo de fiesta con los amigos, una tardecita de verano Aprovechando la vida y los buenos momentos con la gente que siempre te ha hecho bien Los amigos E irte de fiesta hasta que salga el sol Empezar la fiesta cuando se oculta el sol Y acabar cuando salga el sol My Dilemma es un bopazo pop rock mi tempo que adoro, me encanta Y es una fan favorite Es un descarte de Kelly Clarkson Aunque Antonina Armato de Rock Mafia y Selena modificaron un poco la canción, ¿no? La retocaron Pero se parece bastante a la original Es una canción de ruptura que describe la situación en la que Quieres superar a tu ex, empezar a pasar a tu ex Pero no eres capaz porque estás muy, muy pillada por esa persona Tanto así que no eres capaz de dejar de pesar en esa persona Es como que tienes una de cal y una de arena, ¿no? Y la canción se mantiene en eso Ese es el dilema Es como que La cosa está muy equilibrada y no sabes qué hacer Según va avanzando la canción se va dando cuenta De que realmente está enamorada O está pillada Enganchada de una imagen que ella idealizó en su mente sobre esa persona Que esa persona realmente no es así Pero aún así no quiere estar sin esa persona No es que no pueda, ¿no? Es como que ella llega a una situación de que No es que no puedo Es que ahora mismo no quiero Esta canción Selena iba a lanzar una reedición de When the Sand Was Down Y había una versión 2.0 con el cantante Floraida Pero el equipo de Selena y la madre de Selena Nunca se publicó esta canción porque Floraida se negó a modificar su verso Ya que era algo muy... Tenía un contenido muy adulto para el público que Selena tenía por aquel entonces La verdad, aunque luego se publicó en For You la versión 2.0 pero sin Floraida El track número 9 es Touch More Like It Que es un descarte de Katy Perry del disco de One of the Boys Del disco de Butela Cantante Que es un disco que está centrado en una estética pin-up de los años 50 Y esta canción se nota mucho Además es que encaja en el concepto del disco perfectamente Independientemente de que Selena no lo haya escrito A mí esta canción en su día no me gustaba nada Era mi life's favorite La que a mí no me gustaba para nada del disco Una canción feminista que hace un paralelismo Entre la mujer de aquella época y la mujer de hoy en día Es decir, la mujer de los años 50 Básicamente se dedicaba a ser la ama de casa Y la esclava de los hijos y del marido No trabajaban Vivía por y para el hombre Para su esposo Y para los hijos Pues aquí cogen y le dan un giro de tuerca Y convierten al hombre en la ama de casa Y a la mujer en ser la persona que sale a trabajar A currar y a mantener A ser la primera fuente de ingreso de una casa Básicamente juego un poco con la ironía Y un poco burlona, ¿no? De la situación La situación en que ahora eres tú Quien tiene que quedarse en casa Cuidando, limpiando, lavando Y cocinando para cuando yo llegue a casa Outlaw es una canción muy muy curiosa Porque nos encontramos sonidos synth pop Electro oscuro Misclado con toques country Es una canción que fue coescrita por Selena Y tiene bastante toques y guiños A Texas Que sabemos que Selena Gomez es tejana Habla de un chico que va por ahí ligando Y jugando con varias chicas Pero no por, a ver Es consciente de que hace daño a más personas Le da igual Pero es que esa persona se ha negado Y se ha cerrado al amor Por lo tanto, cada vez que ve la oportunidad De enamorarse con una chica que está saliendo Le da igual dejarla Romper el corazón y hacerle daño Por, con cuestión de él No terminar enamorándose Porque tiene miedo de abrirse al amor Entonces Selena le está hablando Y le dice Mira, tranquilo que te va a llegar el karma Y todo el daño que ha ido haciendo por ahí Que me has hecho a mí Y que le has hecho a un montón De otras chicas más por ahí Te va a caer a ti Y te vas a arrepentir Majo El karma te lo va a devolver Todo Todo El daño Que has hecho El track número 11 es Middle of Nowhere Otra Mandy Fab En esta Selena deja claro Que ya no tuvo nada que ver Con la composición de la letra De la canción Porque aún así Le gusta mucho la letra Y es un vídeo Con momentos de la gira Y la canción en vivo Que a mí me gusta más La versión en vivo de esta canción Que era que esté en el disco Es una canción de desamor En la que le recrimina A su ex El hecho de que Le haya montado O dibujado En su mente Creado Le haya vendido Un mundo idílico Con faltas y ilusiones Y todo eso Y cuando él Ha visto la oportunidad De pirarse Sin importar Sin hacerle daño A esta persona Se ha ido Y lo ha dejado Hecha una mierda Le ha dejado Hecha con el corazón roto Y ahora ya lo está pasando mal Pero según va avanzando La canción Le va cogiendo Mucho resentimiento Dices Es la versión en español De Jus Es la última canción De la edición estándar Del disco A mí sinceramente Es de las versiones En español de Selena Publicadas Que no me gusta No está mal Pero creo que Se la pudieron haber currado Bastante Mucho mejor Sinceramente Es lo que creo Aunque sí es cierto Que el tema De la canción No se pierde En nada De Jus Es no El tema Hablan de lo mismo Evidentemente Es lógico Y eso sí me gusta Que por lo menos Mantiene su esencia Pero creo que Hay algo que es que No me llega a gustar Del todo De la canción En la edición Deluxe Nos encontramos Además de un montón De Remises Tanto de Jus Como Love You Like I Love Some A Fantasma de Amor Que es la versión En español De Ghost of You Que se encuentra En la edición física Deluxe No en la digital Deluxe To When The Song Is Done Esta canción Sí que me encanta O sea Es que Para mí Es un Mi tempo Maravilloso En español En español Le ha quedado divino Y me atrevería a decir Que mucho mejor Que la versión en inglés La letra de la canción Está muy elaborada Veo que la canción Tiene mucha letra De la que tirar La edición vocal De Selena En español Está muy muy bien Además es que Tiene todo coherencia Y si os dais cuenta Cuando va hablando De algo Va hablando De eso exactamente En su versión en inglés No sé Es que me encanta Me encanta Me encanta Y además es que Esta versión en español Podría ser perfectamente La continuación De Middle of Nowhere Básicamente habla De cerrar un capítulo De tu vida De te decides A superar Una ruptura Después de haberlo Pasado bastante mal Es como que Estoy cansada De llorar Estoy cansada De estar así Ya no puedo estar Más así por ti Te tengo que olvidarte Te tengo que superar Porque no pienso Pasarme así El resto de mi vida Llorando por ti Que tu fantasma Me esté molestando Que tenga recuerdos tuyo Y tal Me da igual No voy a pasarlo Más tiempo Tan mal así por ti Bueno chicos Este era mi review De Wonders and Guns Down Sinceramente Es un disco Que para mi Ha envejecido muy bien Me gusta bastante Tengo las dos versiones Tanto la estándar Como la deluxe Y no puedo creer Que se hayan cumplido Ya 10 años De lanzamiento De este disco A mi Como si fuera ayer Cuando fue lanzado O sea Es que no No me cabe en la cabeza Bueno chicos Dejadme aquí en la caja De comentarios Que os parece El disco Si es de vuestro favorito Cuáles son vuestras canciones Favoritas del disco Porque yo ahora os voy a contar Las mías En el 5 He puesto Whiplash En el 4 He puesto Who's En el 3 He puesto Out Loud Que esta canción Debería haber sido single O sea En el 2 He puesto Love you like a love song Y en el 1 He puesto My Dilemma La que iba a ser El siguiente single El 4 Y el último single Bueno chicos Yo me despido Para estar atento A más vídeos Selena Humes Podéis seguirme En las redes sociales O suscribiros al canal Porque también hablo Aparte de hacer Reseñas de los discos De Selena También hago vídeos Hablando de Novedades musicales Y vídeos especiales Que me he currado Bastante de Selena Así que bueno Yo me despido Si estáis suscritos Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós